Más de 8.000 jóvenes cordobeses cumplen o han cumplido 15 años este 2021. Desde este pasado miércoles, todos ellos pueden ya solicitar su cita para recibir la primera dosis de la vacuna Pfizer o Moderna, que los protegerá contra el COVID-19. Para gestionar la cita, pueden entrar en la web de ClicSalud, utilizar la aplicación o el teléfono de Salud Responde, o acudir a su centro de salud más cercano. Los adolescentes menores de 16 años deberán ir acompañados de uno de sus padres o tutores legales, para que autoricen verbalmente la inmunización. En Córdoba, tan solo el 2% de los adolescentes cuenta con la pauta completa de la vacuna, que se iguala a la media andaluza, donde han recibido todas las dosis más de 16.500 personas de entre 12 y 19 años. Esta misma semana está previsto que Andalucía reciba 443.180 dosis. De ellas, algo más de 300.000 corresponden a Pfizer, 90.000 a Moderna y el resto, cerca de 50.000 a Janssen. Gracias. 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 Gracias.